Las ideas de constitución, derechos, libertad, igualdad, independencia, entre otras, que permearon la independencia de Centroamérica en 1821, encontraron en movimientos políticos de otras latitudes el impulso para construir lo que hoy celebramos como el Bicentenario de la Independencia. Este péndulo de la historia se devuelve a Francia y es precisamente en esa nación donde provoca la caída, el colapso de la monarquía de los Borbones, se inicia el movimiento revolucionario francés y en 1789 se emite la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que emite las garantías de la libertad y la igualdad y sobre todo también el aspecto de la fraternidad como sinónimo de unión entre los individuos y será entonces toda esta vorágine la que impacte de manera directa a la monarquía española, que como era la dueña de la mitad de los territorios del mundo en aquel momento, propice los procesos de independencia y autonomía hasta 1821. Las ideas sobre la libertad llegaron a los territorios del nuevo continente de manera verbal y por libros trascendentales de la época. En el caso de los territorios propiamente que formaron la antigua Capitanía Audiencia Reino de Guatemala, muchos de esos libros llegaron de esa manera y es así como grupos de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y carruenses y por supuesto costarricenses poseían esas obras. Basta con ver los testamentos del siglo XVIII y siglo XIX para darse cuenta cómo se heredaban esas obras y con los títulos, libros de Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, Dallant Berlock, que había entonces personas que ya manejaban esas ideas. Para este experto de la UCR, en este bicentenario es importante el análisis, una reflexión que nos permita entender mejor las implicaciones que aquellos hechos tuvieron para la sociedad en la que hoy vivimos. El proceso de independencia en todos sus bemoles y detalles jurídicos, políticos, religiosos, culturales, sociales, etc. no se ha conocido en toda su extensión, lamentablemente. Y la coyuntura del bicentenario se ha considerado la idónea para que los costarricenses no solamente conozcan todos los factores y personajes que se concatenaron, sino lo más importante, la independencia no fue un hecho aislado, no fue generado por una cuestión causal o espontánea. Fue el resultado de una serie de procesos previos que se decantaron en 1821 para nuestro proceso independentista. Y ahí está precisamente el kit del asunto, porque se hace necesario que se conozcan todos esos personajes, todos esos factores, para que la persona valore y entienda precisamente que el acto de independencia no fue simplemente la ruptura un día del 29 de octubre de 1821. Fue una serie de procesos que se unieron y que nos dieron a los costarricenses la patria en la que hoy nosotros gozamos con tanta alegría y tantas circunstancias positivas.